...algunos políticos contra la fiesta nacional... ...aunque Cataluña ha sido taurina toda la vida... ...y eso ha dado, esa región ha dado muchos toreros... ...y ha tenido una importancia grande en el mundo taurino ¿no?... ...y ahora esto, yo es que no lo puedo entender de ninguna manera... ...porque son cuatro o cinco estúpidos... ...bueno, los de estúpidos no sé si serán muy fuertes... ...pero vamos que no son aficionados, por supuesto". Me parece un disparate, porque Barcelona siempre ha tenido... ...un arriesgo con el toreo bastante grande... ...y en fin, una plaza de categoría dentro de España... ...y lo veo estúpido y absolutamente inconcebible vamos. Los señores que no quieran ver una fotografía... ...sea esta o la que quiera, que vuelva la cara... ...es muy simple, que siga su camino... ...porque tiene que quitarle a nadie... ...el placer de ver algo que puede considerar que es arte... ...el que crea que no lo es, que mire para otro lado... ...y que cada uno haga lo que le dé la gana... ...¿dónde está la libertad que estos señores dicen?... ...porque yo no lo entiendo... ...eso es como si hay un señor... ...hay una fotografía que vemos en bikini a señoras... ...y habrá a quien le encante y se partirá el cuello mirando... ...y habrá todo lo contrario, que diga hay que ver que quién pone eso... ...pues mire usted el que quiera que lo mire... ...y el que no quiera que vuelva la espalda... ...simplemente así". ...y todo lo que quieren hacer es derribar la fiesta... ...y ellos que se busquen la vida... ...y que dejen a los que quieran ser taurinos... ...que los dejen que vivan también... ...creo que eso es lo que merece este país". -"Ellos tienen sus toros allí en Barcelona y en Cataluña... ...que ellos sí pueden seguir con el bull de Alcarregro que es... ...o algo así que le llaman, toro embolado, la fiesta del toro... ...pero la nuestra la han quitado porque se llama fiesta nacional... ...si se llamara de otro nombre no pasaría absolutamente nada... ...ellos tendrían tres plazas de toro que han tenido en Barcelona... ...ha sido la ciudad de España con más toros que se han dado la historia... ...pero pasa que esto como España está como está... ...y el país va como va... ...pues nada, esa foto tendría que estar puesta... ...por supuesto que sí". -"Pues me parece ridículo... ...porque por lo que veo ni siquiera está toreando... ...si les pudiera molestar en cualquier caso que tampoco lo entiendo... ...porque en cualquier caso es una foto premiada, una foto bonita... ...y no entiendo el motivo por el que no la quieran poner... ...no lo puedo entender". -"Pues la verdad que me parece bastante intolerante... ...políticas aparte y cuestiones coyunturales de Cataluña aparte... ...me parece que es un premio, que es cultura, que es fotografía... ...y que si ha ganado habrá un jurado especializado en determinar por qué... ...esa foto es ganadora yo creo ¿no? ...me parece antitolerante, antidemocrático... ...y la verdad que incluso con una posición... ...bastante desagradable con el resto de la sociedad". ¿Ya?